Hey, hey, hey Jajajaja No sabe quien soy ya DJ JORDIN Ay Dominguito Ay Dominguito Ay Dominguito Ay Dominguito Que te botan portas de flojito Que no se te paro el pajarito Y en la calle diga un malito Que anda duro y pinta bonito El suelo de bocas habla dulcito Ay Dominguito Que te botan portas de flojito Que no se te paro el pajarito Y en la calle diga un malito Que anda duro y pinta bonito El suelo de bocas habla dulcito Ay Dominguito 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 Cambia ese sistema que tu no amare burto Cuarto y cadena que tu pares en antena pero que tu da pena M solo Ay D swell Ay Dominguito Ay Dominguito Ay Doming sprayed Ay, dominguito paquetero, tú se lo tienes chiquito Se te ve que tú no rapas, te lo noto de lejito Voy apuntando por todos lados que no me gustan los loquitos Y pa' colmo me dijeron que a veces entrega el chiquito Ay, domingo, ¿qué voy a hacer contigo? Nada más fue entremenia y ya te quiere mudar conmigo Ay, domingo, ¿qué voy a hacer contigo? Nada más fue entremenia y ya te quiere casar conmigo Ay, dominguito, que te botan puertas de flojito Que no se te paró el pajarito Y en la calle di que un malito Que nada duro y que está bonito Eso es de bocas, habladorcito Ay, domingo, ay, dominguito Que te botan puertas de flojito Que no se te paró el pajarito Y en la calle di que un malito Que nada duro y que está bonito Eso es de bocas, habladorcito Yo me gusta mucho Ay, este matito Ah, ahí está lo mío Sí, sí Ese mismo No, no, no No, no Me acabó con nadie Que, que, que Bueno, que me ha hecho records Sí, sí, no La insuperable La mami del z Victoria Oji Complo record La compañía de Yo soy Vic Deni, yo soy Vic Deni, yo soy Vic Deni, Mapa Negro Music, OG, destruye